Hola a todos. La primera aplicación que tienen las integrales definidas es el cálculo de áreas. Las integrales también permiten calcular longitudes de curvas y también permiten obtener la superficie y el volumen de revolución del cuerpo que se obtiene al girar la gráfica de una función sobre el eje OX. Esto es lo que repasaremos en este vídeo con un ejemplo. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Calculemos el área y el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la gráfica de la función f de X igual a raíz cuadrada 2X más 1 desde X igual a 1 hasta X igual a 7. Para calcular el área y el volumen de este sólido de revolución vamos a utilizar integrales. Ahora en un momento escribiremos las expresiones del área y del volumen, pero antes de ello vamos a obtener un esposo de la gráfica de la función f y también de ese sólido de revolución. Entonces pues vamos a dibujar unos ejes y aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta un poquito 7 y bueno vamos a obtener la gráfica por encima del eje X, entonces podría haberme ahorrado lo de abajo. Ponemos aquí el 1, 2, 3 y 4 y creo que ya tengo suficiente. Vale, desde X igual a 1 hasta X igual a 7. Bueno, f de 1 si lo calculamos sería la raíz cuadrada de 2 por 1 más 1, esto sería la raíz cuadrada de 3 que está entre 1 y 2 ¿no? Entonces tendríamos por aquí más o menos. Es un esposo, ¿eh? Tampoco hay que matarse. Ahí empezaría la gráfica de F que nosotros necesitamos considerar para obtener el sólido de revolución y tal. Después tenemos F de 7, esto nos quedaría la raíz cuadrada de 2 por 7 más 1, esto te queda la raíz de 15, la raíz de 16 y el 4, eso es casi 4, en 7 ¿no? 2, 2, 4, 6, 7, pues por aquí más o menos. Bien, entonces dibujamos la gráfica esta, la raíz cuadrada de 2X más 1, pues te queda más o menos así. Esa sería nuestra función F, ¿vale? Y entonces aquí lo que hacemos es girar sobre el eje X. Entonces pintamos aquí la parte simétrica, ¿ves? Más o menos, vuelvo a repetir. Y entonces, bueno, pues aquí al girar, pues obtenemos un sólido de revolución. Ya sabéis que no es muy fuerte dibujar, pero bueno, yo creo que se entiende aquí todo lo que se trata, ¿no? Bueno, sólido de revolución, que tendrás una superficie que delimita este sólido, queremos calcular su área y después queremos calcular el volumen del interior junto con esa superficie, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Esto, pues en principio tampoco sería necesario, pero bueno, no está mal tenerlo. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner ya las expresiones del área del volumen del sólido de revolución. Vamos a empezar por el volumen que normalmente es más sencillo, no sé, ahora no recuerdo. Pues bueno, la fórmula del volumen, pues se tiene que esto es pi por la integral, pues desde X igual a 1 hasta X igual a 7, desde 1 hasta 7 de f de X elevado al cuadrado. de X, pues sí, parece que esto va a salir muy sencillo, ¿no? Esto sería pi la integral entre 1 y 7 de, bueno, f de X es raíz cuadrada de 2X más 1, esto elevado al cuadrado de X, entonces raíz y cuadrado se va, entonces esto nos quedaría pi por la integral entre 1 y 7, ahora pues tendríamos 2X más 1 de X, y entonces, pues esto sería pi, regla de Barrow, calculamos una primitiva de 2X más 1, pues la integral de 2X es una función tal que al derivarla nos dé 2X es X al cuadrado, más la integral de 1 es X, esto entre 1 y 7, y esto nos quedaría pues pi, y ahora sustituimos el 7 menos sustituimos el 1, entre paréntesis, pues tendríamos, sustituimos el 7, 7 al cuadrado más 7 menos sustituimos el 1, 1 al cuadrado más 1, esto sería pi, paréntesis, ahora 7 al cuadrado más 7, te queda 49 más 7, que es 56 menos, y 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, y esto pues te queda pi por 56 menos 2 es 54, o 54 pi, esto serían unidades de volumen, pero como no me indican unidades ahí, pues nosotros lo vamos a dejar así, y bueno, si quisieras obtener un valor aproximado de ese volumen, pues lo que tendrías que hacer es con la calculadora sustituir ahí pi, hacer la multiplicación y quedarte con las cifras decimales que te apetezca o que te pida, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí el volumen, y ahora pues vamos a calcular el área, a ver si me cabe ahí, el área tenemos también una expresión, se cumple que es 2 pi por la integral, nos estamos considerando desde x igual a 1 hasta x igual a 7, desde 1 hasta 7, ahora de f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, esto de x, perfecto, entonces esto nos quedaría 2 pi, ahora la integral desde 1 hasta 7, f de x, pues vamos a poner f de x, es la raíz cuadrada de 2x más 1, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, pues eso lo vamos a calcular aparte. En primer lugar vamos a calcular f' de x, f de x es la raíz cuadrada de 2x más 1, entonces f' de x ya sabes que es la derivada de una raíz cuadrada, es la derivada de lo de dentro, que es 2 partido dos veces la raíz. Entonces aquí este 2 y este 2 se va, y esto nos queda 1 partido la raíz cuadrada de 2x más 1, perfecto, entonces ahora vamos a calcular el 1 más f' de x al cuadrado, pues esto sería 1 más, ahora f' de x es 1 partido raíz cuadrada de 2x más 1 al cuadrado, esto te queda 1 más, ahora el cuadrado de esa fracción, arriba el cuadrado de 1, pues es 1, y abajo el cuadrado de raíz cuadrada de 2x más 1, cuadrado de raíz se va, te quedaría 2x más 1. Entonces partes esto de 1, entonces aquí tendríamos pues una suma de fracciones, como un denominador, mínimo común múltiplo de 1 es 2x más 1 es 2x más 1, entonces 2x más 1 entre 1 es 2x más 1 por 1 es 2x más 1, y ahora 2x más 1 entre 2x más 1 es 1 por 1 es 1, y esto te queda pues la difracción como un denominador 2x más 1, y arriba 2x más 1 más 1 es 2x más 2, perfecto, entonces eso sería el 1 más f' de x al cuadrado, y entonces pues vamos a sustituirlo aquí, ponemos raíz cuadrada, pues de eso, de 2x más 2 partido de 2x más 1, y ahora dx. Bueno, y pues podemos operar ahí en el integrando, porque tenemos raíz cuadrada de 2x más 1 por esa raíz cuadrada, raíz cuadrada de cociente, el cociente de las raíces cuadradas, tanto arriba como abajo, 2x más 2, 2x más 1, entre 1 y 7, eso es todo positivo, entonces no hay problema ninguno, y entonces pues esto se cancela con esto, y esto nos quedaría la raíz cuadrada de 2x más 2, por lo tanto nos queda una integral bastante redonda, voy a borrar por aquí por la parte izquierda, primero el 2pi que lo ponemos, y ahora pues tendríamos la integral entre 1 y 7 de la raíz cuadrada de 2x más 2 de x. Entonces aplicaremos ahí la regla de barro, por lo tanto necesitamos una primitiva, calcularemos la integral indefinida, pero antes de todo ponemos el 2pi, y ahora hacemos pues la integral indefinida de 2x más 2 de x. Expresas con exponente fraccionario, 2x más 2 elevado a 1 medio de x, busco aplicar la fórmula de la integral de t elevado a n de t, cuando n es distinto de menos 1, esto es t elevado a n más 1 partido de n más 1 más t, t es una función, dt sería la derivada de esa función, entonces necesito, para aplicar esta fórmula, la derivada de 2x más 2 dentro de la integral. La derivada de 2x más 2 es 2, entonces aquí copiamos, integral 2x más 2 elevado a 1 medio de x, necesito esa derivada de la función, que es 2, pongo un 2, para compensar pongo un medio, y aplico ya la fórmula, esto sería el 1 medio que tengo fuera, y ahora pues tendríamos esa función, 2x más 2 elevado a 1 medio más 1, partido de 1 medio más 1, y esto más t. Entonces borramos esto de aquí, esto también, tendríamos 1 medio, y ahora por, raya de fracción, bueno en el exponente y en el denominador, 1 medio más unos 3 medios, 2x más 2 elevado a 3 medios, partido de 3 medios más t, y bueno aquí puedes multiplicar, numerador por numerador, denominador por denominador, donde se simplificaría este con este, y esto nos quedaría, pues raya de fracción, abajo tendríamos un 3, y arriba tenemos la potencia de exponente fraccionario, escribimos ya como una raíz, raíz cuadrada, perdón, por el espacio, de índice del denominador del exponente, que es 2, de 2x más 2 elevado al cubo, esto más c, c variando en r, entonces este es el resultado integral indefinida, recuerda que necesitamos una primitiva, como siempre la más sencilla, con c igual a 0, aunque podrías poner la que quisieras, pues ponemos aquí entre corchetes, regla de barro, pues es la primitiva, borramos lo de abajo, y ahora sustituimos el de arriba, menos sustituimos el de abajo, 2pi, si quieres, vamos a poner aquí un paréntesis, sustituimos el de arriba, pues tendríamos la x, la sustituimos por 7, raíz cuadrada, menos sustituimos el de abajo, la x por 1, entonces esto nos quedaría 2pi, y bueno, vamos a hacer lo que tenemos dentro de las raíces cuadradas, la primera raíz cuadrada tenemos dentro, 2 por 7 más 2 elevado al cubo, esto sería 2 por 7 es 14, más 2 es 16 elevado al cubo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos la raíz cuadrada de 16 elevado al cubo, esto partido por 3, eso va a salir exacto, menos, y bueno, esto lo podemos hacer directamente ahí, abajo 3, arriba tenemos 2 por 1 es 2, más 2 es 4 elevado al cubo, vamos a seguir ahí, porque se hace de forma paralela las dos raíces, con todo detalle, ¿vale? que no tenemos prisa, aquí, denominador de la primera fracción 3, el numerador, pues sacas el cubo fuera, como digo, con todo detalle, y ahora menos, abajo 3, arriba por lo mismo, sacamos el cubo fuera, entonces esto nos queda 2pi, y tenemos raíz cuadrada de 16, eso te queda 4 elevado al cubo, menos 4 por 4 es 16, por 4 es 64, partido de 3, menos, la raíz cuadrada de 4 es 2 elevado al cubo, 8, partido de 3, y esto nos queda 2pi, y ahora, por, la resta de esas fracciones, el común denominador es 3, y arriba 64 menos 8, que sería 56, entonces, bueno, pues aquí parece que no puedo simplificar nada, porque tenemos 3 abajo, 56 es 8 por 7, y el 2 no parece el 3, pues eso no se puede simplificar, y bueno, pues simplemente multiplicamos el 2 por el 56, que eso te queda 112, partido por 3pi, esto es un área, serían unidades de superficie, pero como no nos dan unidades, pues lo dejamos así, este sería el resultado, si quieres una aproximación, pues sustituyes pi, utilizas la calculadora, te quedas con las cifras decimales adecuadas, arriba tenemos el volumen, y por lo tanto, tenemos calculado todo lo que nos pedían en el ejercicio. Brutal que hayas llegado hasta aquí, ahora te propongo dos nuevos vídeos, para seguir repasando integrales, en la parte izquierda, puedes repasar como calcular longitudes de curvas con integrales, en la parte derecha, repasar como calcular integrales impropias, accediendo a cualquiera de ellos, me ayudares un montón, muchas gracias y hasta pronto.